Aprende en casa Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar en qué consiste la quimiosíntesis. La quimiosíntesis es un proceso anabólico que llevan a cabo organismos quimioautótrofos, también llamados quimiolitótrofos o quimiosintéticos. Todos ellos bacterias aerobias capaces de oxidar moléculas inorgánicas sencillas para obtener energía en forma de ATP y NADH como coenzima reducida, energía y poder reductor que estas bacterias utilizarán después para la síntesis de moléculas orgánicas. El proceso consta de dos fases, una primera fase oxidativa análoga a la fase lumínica de la fotosíntesis, donde se oxidan compuestos inorgánicos como amoníaco, nítritos o derivados del azufre o hierro, entre otros. A partir de la energía liberada en la oxidación, estas bacterias producen ATP por fosforilación oxidativa y parte del ATP se utiliza en la producción de NADH. Como resultado, se generan moléculas inorgánicas que organismos autótrofos, no solo estas bacterias, sino también otros como las plantas, utilizan para su nutrición. La segunda fase o fase biosintética es análoga a la fase oscura de la fotosíntesis, de manera que en un proceso similar al ciclo de Calvin, se fija dióxido de carbono como fuente de carbono o nitratos y sulfatos como fuentes de nitrógeno y azufre respectivamente, utilizando la energía y poder reductor producidos en la fase anterior. Se obtienen como productos finales del proceso moléculas orgánicas, glúcidos, aminoácidos. A las bacterias quimiotótrofas pertenecen las bacterias del nitrógeno, que encontramos en suelo y agua. Las sales amoníacales procedentes de excrementos y materia en descomposición son oxidadas hasta nitrito por las llamadas bacterias nitrosificantes, como las del género nitrosomonas. A continuación, el nitrito se oxidará hasta nitrato, gracias a la intervención de bacterias nitrificantes entre las que se incluye el género nitrobacter. También son quimiotótrofas las bacterias incoloras del azufre, que podemos encontrar en las fuentes termales y en las aguas residuales, ambientes ricos en sulfuros. Sulfuros procedentes de la descomposición de materia orgánica y que estas bacterias oxidan hasta sulfato. Un ejemplo de este grupo son las bacterias del género tiobacillus. Tanto los nitratos como los sulfatos producidos por las bacterias quimiotótrofas pueden ser absorbidos por las plantas y utilizados para la síntesis de materia orgánica. Por tanto, las bacterias quimiotótrofas cierran ciclos biogeoquímicos, ya que cuando la materia orgánica se descompone, se generan compuestos inorgánicos reducidos, que son oxidados por las bacterias quimiotótrofas para utilizarse a continuación en la síntesis de nueva materia orgánica, cerrándose el ciclo. Y hasta aquí la descripción de las características básicas de este proceso anabólico, que se diferencia de la fotosíntesis en la forma de obtención de energía, además de en ser exclusivo de bacterias. Hay mucho más en Aprendo en Casa. Y hasta aquí la descripción. ¡Gracias!